Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio. Cuando le llegue su oportunidad, vacúrese en la única forma de salir de esta pandemia y de esta crisis económica y social. Nos fuimos entonces con esta información. El expendio de gas licuado de petróleo se mantiene estable en las estaciones del Gran Santo Domingo. Más detalles con el experto Edmundo Ledesma. Ha surgido rumor de que debido a un supuesto atraso en la llegada de buques que suplen a la refinería dominicana de petróleo, ha empezado a escasear el suministro de gas licuado de petróleo. Sin embargo, en un sondeo realizado por nuestro equipo de prensa en varias estaciones del Gran Santo Domingo, no se pudo constatar la existencia de escasez del expendio del combustible. Por el momento, a mí no me ha ocurrido eso. Cada vez que vengo a esta planta o a cualquier otra, pues el gas está. No me ha ocurrido a mí. Los precios siguen estables a 128,10. Todo está bien. Miren la muestra y los precios. Están fijos, tienen tres semanas fijos. Aunque algunos consideran que el precio está muy elevado. Están caros, pero no ha habido de qué hacemos. Pero está en 128 galón, tienes tres semanas así. Pero eso es caro. O sea, no ha habido de qué hacer, pero sigue estando caro el gas. A pesar de que el Ministerio de Industria y Comercio para la semana del 13 del 19 de febrero aumentó los precios de los combustibles entre 4 a 7 pesos, el GLP continuará vendiéndose a 128 pesos con 10 centavos el galón. Gracias a mí mismo. Sobre un rumor de que había una especie de escasez en ciertos lugares. Pero hicimos una investigación. Este fin de semana se vio que no es así. que el expendio, el servicio se mantiene estable. Algunos, como vimos, se quejan de que quizás el precio esté muy alto. Pero hay que entender que el petróleo hoy se incrementó. ¿Subió otro vez? Subió. Oye, tiene como dos meses subiendo todos los días el petróleo. Entonces... Se va reflejándose el viernes. Inevitablemente. Si se sigue incrementando. Espérate, si se va a incrementar yo me voy a tomar un poquito de agua. Porque es difícil. Espérate, porque la verdad es que una de las consecuencias de la crisis, de la escasez, de los temores en la inversión y en la producción es que precisamente como escasean los productos se ponen cargos. Ley de oferta y demanda. Todo lo que escasea se pone cargos. Pero decía Alba en este que todo debe resolverse. Es con fórmulas. Hay que pedirle a Eito Bisonó que invente otra fórmula porque la que él inventó fue para aplicársela al PLD. Ahora hay que inventar otra para que no sigan subiendo. Para aplicársela al PLD, para que vayan. ¿Por qué es que una fórmula de un partido no funciona en el otro? ¿Qué presentación que ha dado? ¿Esta qué? Yo sé que se arrepiente el mundo. ¿Para qué yo hice esa fórmula? ¿Qué ha dado lucha? En los almácigos, los militantes del PRN advierten que si no son empleados por RONTO, por el gobierno, habrá problemas. Una historia de Carlos Bueno. Miembros y simpatizantes del Partido Reproducionario Moderno aquí en el municipio de Villa del Salmático declaran al gobierno que preside Luisa Viradente que se haya tomado en cuenta. Solamente aquí en Villa ha sido nombrado un 5% de los PDMistas. Dicen que si no se toman en cuenta en un plato de un mes se van a encadenar en el Palacio Nacional. Estamos demandando del gobierno pacíficamente, sanamente, no en contra del gobierno. Que quede claro, nosotros no estamos en contra de nuestro gobierno porque demasiado sacrificio y demasiado trabajo pasamos para ganar este gobierno. El 80% es para designar a los compañeros de la base del partido, a los coordinadores de recinto, delegados y todos los dirigentes del partido. Sin embargo, estamos todavía siete meses esperando que el señor presidente, los ministros y directores generales cumplan con la promesa de cumplir con el derecho de cada uno de los dirigentes con los empleos del municipio de Villa del Salmático. Gracias al colega Carlos Bueno. Otro lío, Edi. Tiene problema el PRM con el tema de los empleos. Te quiero decir algo. Y es en toda la provincia que le están armando. Todas. Tú conoces informaciones que te dicen, mira, tú conoces a fulano de tal, sí. Lo secuestraron, hicieron un hoyo, lo echaron en el hoyo y después taparon el hoyo. ¿Verdad que te ha oído eso? Ahora, tú lo que no has oído, y es lo que está pasando con el PRM, el tipo hizo el hoyo, se metió en el hoyo y se tapó el mismo. El PRM está repitiendo lo que hizo el PRD durante 12 años, los tres periodos de Guzmán, Jorge Blanco e Hipólito. ¿Qué? Presionar demasiado a su gobierno. Señores, la grandeza de un partido, de un presidente, no está en llevar la militancia completa al Estado. Es el desarrollo del empresariado para crear empleo de calidad y que la militancia se vaya a trabajar al sector privado. No es al gobierno que tienen que ir. Mientras se piense así, incluso mientras más calidad tiene el Estado, tiene menos empleados. Entonces, yo no sé qué se va a hacer en el mundo, pero se va a repetir la historia. Van a sacar los PRMita, Luis del Poder. Y como decía alguien, que tú lo recuerdas, es mejor arriba con presión que abajo con depresión. ¿Un colega? ¿Eh? Un colega nuestro. Un colega. Entonces, ¿qué pasa? Un colega ahí. ¿Qué pasa? Que fíjense, por estar jodiendo para que Hipólito saliera y lo presionaron, duran 16 años fuera del poder. Ahora van a sacar Luis de nuevo y van a tener que durar 20 años porque yo creo que Leonel, que vuelve en el 24 y cuando Leonel coja la ñoña, no va a ser fácil sacarlo de ahí porque va a tratar de toda esa pericia que tiene aplicarla para que no lo saquen jamás. Finaliza por el día de hoy Market, que por cierto, hoy en dos reportajes estuvo Leonel en el programa de hoy. Sí, está pegado, Leonel. Está pegado. El hombre está adelante, adelante. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y negocio será. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!